Tu dirás y escucharás Palabras cada día que pueden sembrar amor, dolor, tristeza o alegría Ten cuidado al hablar Las palabras tienen vida para bien o para mal Ten cuidado porque hay Palabras que marcan, que hieren y que matan Los sueños, los anhelos y las ganas de vivir Hay palabras que derriban y te golpean el alma Hay palabras que condenan, dañando el corazón No sirves, no cuentas, no vales nada No puedes, no hables, no eres nada Eres un tonto, fea retrasada, pedazo de animal igualada Dime si alguna vez te han dicho algo parecido Dime si alguna vez con palabras te han herido Ofendido al grado de sentirte oprimido Una expresión que te dejó destruido El problema no es solo que te ofendiste Sino esa mentira sobre ti que te creíste Te confundiste y dejaste de volar, de soñar Y en un desierto te detuviste Cuando hay quienes tienen corazón de roca De la abundancia de su corazón habla su boca Te toca volverte a levantar y caminar Y no dejarte derribar de las, de las Palabras que marcan, que hieren y que matan Los sueños, los anhelos y las ganas de vivir Hay palabras que derriban y te golpean el alma Hay palabras que condenan, ganando el corazón Y duelen, y duelen, y duelen, y duelen, y duelen Hay palabras como armas de destrucción Que penetran hasta el centro de tu corazón Causando heridas amargas, heridas que guardas y cargas No dejes que un inválido argumento Ahogue tu vida en el sufrimiento Son cadenas, con ellas no te condenes Nadie cambiará lo que ya Dios dijo que tú eres Esquiva las palabras que quieran dañarte Palabras que no se parezcan a lo que soñaste Escuchalo todo y reten lo bueno No uses tu boca para sembrar veneno Pide perdón a quien clavaste la espada Si no tienes nada bueno que decir no digas nada Habla vida, habla amor, habla esperanza Devuélvele a alguien la confianza Tú dirás y escucharás palabras cada día Que pueden sembrar amor, dolor, tristeza o alegría Ten cuidado al hablar Las palabras tienen vida para ver o para amar Ten cuidado porque hay palabras que marcan Que hieren y que matan Los sueños, los anhelos y las ganas de vivir Hay palabras que derriban y te golpean el alma Hay palabras que condenan dañando el corazón Y duelen, y duelen, y duelen, y duelen, y duelen Vamos a bendecir y dejemos de maldecir Cuidemos nuestro oído y lo que vamos a decir Sin herir, sin hacer daño Hablemos verdad en vez de hablar engaño Tienes que entender, tienes que saber Que las palabras tienen poder Redimido